Viste varias gestiones de maridos mientras iban bailando al aire. Sí, sí, no vamos a mostrar ahora la gente. No, no, no vamos, no, no sería incapaz de hacer eso, incapaz. ¿Quién acompañó más? En el sentido de apoyarte en el laburo, de estar presente, de bancarse también. No vamos a pagar. No, 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 no por desmerecer a los otros, pero diciendo, viste que el bailando tiene horarios muy flexibles. Sí, tremendo. A madrugada, a tarde, a noche, y es todo un drama, me imagino, con el de Roberto, con el embarazo, con la nena chiquita, con Anita. El embarazo fue fuerte, porque estaba ahí todas las noches, y nada, estuve hasta el momento del parto, y se programa hasta las 12 de la noche y me fui a tener familia. Increíble. A la 1 de la tarde. Me acuerdo que te fuiste a caminar. Me fui a caminar el día, después del programa me fui a caminar, porque el doctor me decía, estás en la semana 41, caminaba, yo trabajaba todo el día, así que caminaba de noche con mi marido. Que llegaba Pampita, con la panza así, todos los días le decíamos. Y, claro, estaba de 41 semanas. Parecía no terminar nunca. Ahí, roberse, nada. Y después el primero, en el que bailaste también venía. En el que bailaste también venía. Y te dice, ¿qué haces? Parada con tacos de nueve meses todas las noches. En el que bailaste también venía parturienta en el primero, ¿no? Y con Bauti tenía un bebé de dos meses. Dos meses, no. Con una cesárea y ahí también estaba ensayando. En el que ganó era el... En el que ganá. En el que gané. En el que gané, sí. Qué bárbaro. Tremendo. No, bueno, siempre, pero bueno, yo siempre estoy teniendo hijos también. No, no hay una etapa que uno diga, ay, solo me voy a dedicar a esto. ¿Querés tener otro? Yo sí, pero Robert no quiere. ¿Quiere dormir? No, ya está. Me dice, tenemos un montón. Son doscientes. Tenemos un montón. Todas las edades. Claro. Vos te vi también, lo he contado varias veces, que te escucho. No, hay que ir a buscar la karate a esta, hay que ir a hacer la otra. No, viste. No parás con la agenda de los chicos. Y leo el chat de papi y digo, ay, mañana hay que hacer tal cosa. El disfraz, el mapa, el no sé qué. Sí, lleva su energía, pero a mí me encanta. Me encanta ser mamá. Tengo paciencia y cimita. ¿Y cómo haces para ocuparte del mapa y todo eso y laburar? Como todas las minas que trabajan a la vez. Te lo podés repartir perfectamente. Todo el mundo trabaja y es mamá y a la vez tiene un montón de cosas. Pero por ahí el bailando está en un horario donde uno tiene que preparar. Un horario que cambia todos los días. Claro. Sí, nuestro horario, viste, cómo es. Ni idea. Pensás que tuya va a ser así y termina haciendo de otra manera. No, como hace toda la gente que trabaja y que es mamá y es papá y bueno. Es parte de la vida moderna que tenemos todos. Claro, ¿por qué te gusta tanto el laburo? Ay, me encanta. A vos te gusta trabajar. Es fascinante. Vas de taquito y te vas. Me encanta. Y trabajo un montón y tengo energía. No es que me canso. Es más, siento que este año trabajo poco. No, de verdad, porque estoy acostumbrada a un ritmo que me gusta. Si bien tuviste una carrera exitosa rápidamente, porque desde que apareciste empezó tu carrera y cada vez fue creciendo más, digo, ¿con qué tiene que ver eso de gustarte tanto el trabajo? ¿Te lo inculcaron? ¿Te pasó? Como que siento cada cosa que me proponen, digo, che, qué buena está esta oportunidad, no la quiero desaprovechar. No digo, ay, la hago otro año. Porque no sabés qué va a pasar el próximo año. La tele es reina estable. Entonces, cuando aparece algo, sí, agarro viaje. No lo pienso dos veces. Y haces lo que te gusta. Me parece que eso sabe. Sí, esto me encanta. Eso es fundamental. Sí. ¿Y cómo hiciste con Guido y Tinelli? Porque estabas en el jurado de Guido, o estás, hoy grabaste. Voy a estar en los dos lugares a la vez. ¿Vas a seguir simultáneo? Sí. ¿Cómo hiciste con esos dos hombres tan egocéntricos para convencerlos? Si alguno podía pagar exclusividad, fantástico. Ya entendí. Soy de todos. ¿Sos de todos? Soy de todos. Me encanta. Y además amo hacer el programa de Guido. Me encanta, me encanta. Está bueno. Me encanta porque lo veo todo en familia. Es un público que están los más chicos con los abuelos, los grandes. Y no compiten. Además que se trata de cultura general, de aprender. A mí me hace bien aprender, me hace bien refrescar qué cosas sé, qué cosas no. Y me encanta lo que pasa del otro lado con la familia. ¿Y Polino también va a hacer doblete? Creo que sí.